Hola queridos amigos de Confenalco Antioquia, un saludo especial, mi nombre es Diego Londoño y yo soy el conductor de La Receta, este espacio donde decantamos un poco los sabores, las experiencias, la trayectoria, la sazón y sobre todo también los sueños culinarios y artísticos de muchos personajes que van a pasar por acá, así que bueno les doy la bienvenida, prepárense, pónganse cómodos, hoy vamos a conocer la historia de un personaje maravilloso, él es el ñoño más ñoño de la culinaria y además de la música, hoy en La Receta, Juancho Valencia. Bueno Juancho hermano, bienvenido a La Receta de Confenalco, ¿cómo estás? Pues Diego, feliz de verte hermano y bueno, aquí la combinación de música con comida. Eso está bueno, un poco ¿cuáles son esos ingredientes que le hacen dar como sazón picante, agridulce a tu vida? Bueno, creo que la música para mí es, la música misma es mi vida entera, nunca he podido concebir las dos cosas diferentes y los ingredientes de la música tienen que ver mucho con los ingredientes de la vida, que son la melodía, el ritmo, la armonía, las dinámicas y las estructuras, son los cinco elementos de la música, entonces mira que todo tiene que ver, la melodía es lo que percibimos, lo que reconocemos, pero el ritmo es eso que nos hace levantar todos los días, lo que tarareamos, lo que tarareamos, lo que nos queda, lo que sabemos que es cierto, pero el ritmo es lo que nos monta como en ese, en el diario en el que nos despertamos, vamos al trabajo, comemos, amamos, besamos, lloramos y al otro día lo mismo todos los días, eso es el ritmo, ¿cierto? Pero hay otras cosas muy bonitas, por ejemplo las estructuras, es algo totalmente invisible en la música, pero define que una historia sea bien contada o no, o las dinámicas, en qué momento tenemos que gritar o en qué momento debemos de callar, entonces casi que esos cinco elementos de la música habitan todo mi ser y también habitan mi cocina y mi manera de cocinar. Ok, cuando vas a un restaurante, ¿qué buscas en la comida? Es decir, de preparaciones, de sabores, pues ya nos vas a contar, vamos a ver una preparación que hiciste con mucho cariño para todos nosotros, pero cuando vas a un restaurante, ¿qué es lo que buscas en un plato cuando lo ves? Y hablemos un poco de esos gustos también particulares en el sabor de Juancho Valencia, porque yo sé que tienes buen sabor, te vemos bailando, te vemos componiendo cosas muy sabrosas, pero a la hora de los alimentos, hablemos un poco de eso. Bueno, creo que mi manera de ver los alimentos se concentra en entender que es una manera de medicina, ¿cierto? Sí. Es un poco frío a la manera como se ve, porque digamos que pongo el sabor en un segundo plano y primero como el alimento, pero también, pensándolo bien, también así veo la música. Para mí la música más importante a que suene rico es que tenga una función importante desde lo social o desde lo estético, más que que la canción simplemente sea muy chévere y muy rica de saborear, tiene que tener una propuesta de construcción, ya sea social, ambiental o estética. Entonces, de alguna manera también se parece, pero cuando voy a un restaurante siempre estoy buscando sabores nuevos, definitivamente me gusta estar buscando sabores nuevos, me gusta que la comida esté preocupándose por el impacto que va a tener en tu cuerpo, pero también me interesa mucho que esa comida tenga un trato justo con las personas que la cultivaron, con las personas que la cocinaron y definitivamente eso para mí son los ingredientes que hacen que una comida sea, me sepa y me exploten los sabores en mi mente. Y cuando vas a un concierto, siempre le quise preguntar esto a Juancho, porque pues obviamente es un personaje que consume música de manera consciente, que crea música, pero cuando vas a un concierto de otro músico colega, ¿qué buscas? Bueno, busco no sorprenderme, el problema de los músicos es que toda la música nunca la puede disfrutar, ¿cierto? Estás entendiendo la melodía, la armonía. Eso, estás desde un proceso racional, ¿cierto? Entonces eso es importante entenderlo, que los músicos de alguna manera se pierden de la magia de la música, ¿cierto? Porque tienen siempre como viendo el truco, ¿dónde está el truco? Entonces uno de los ejercicios que siempre he hecho es ir a un concierto totalmente dejando el cerebro de músico en la casa y simplemente ser un ser humano y dejarme conectar por lo que él conecta a la gente en la música, ¿cierto? Y básicamente siempre me conecta cuando el artista está expresando totalmente sincero. No importa si tiene errores, si no es de la mejor calidad o si la música es básica o compleja, no importa. Siempre y cuando esté transmitiendo de la manera más sincera lo que tiene en su corazón. Pues bien, con Juancho vamos a estar descifrando una receta que él nos va a presentar. Yo estoy muy emocionado por conocer esa receta. La hiciste con mucho amor, cariño, sabor, dulzura, de todo. Sí, de todo. Primero que todo quiero decir que muy pocas veces entro cámaras en mi casa. Mi casa es como un lugar sagrado, pero me pareció muy bonita la idea y preparé simplemente una comida como las que hago en la noche después de una jornada de trabajo musical. Así que si ustedes quieren conocer la cocina de la Barbie, esta es la cocina de Juancho Valencia y estos son los ingredientes. Para componer o para la cocina, pues se necesitan los instrumentos musicales o los ingredientes. Son exactamente lo mismo. Así que estos son mis instrumentos musicales para componer un plato o para componer una canción. Vamos a hacer un arroz integral con curry. Vamos a tener berenjenas apanadas. Vamos a tener frutas. El fundamental, el sabor, el aguacate. Y vamos a tener también unas espinacas apanadas. Por aquí también lechugas y tomate. Bueno, me encantan esos ingredientes. Nunca pensé cocinar con berenjenas y además apanadas porque van a quedar crocanticas. Así es. El arroz veo que va a quedar con una buena sustancia porque tenés buenos vegetales. Bueno, me gusta todo eso. Ya nos vas a contar cuál va a ser el paso. Pero vámonos al pasado. Al Juanchito chiquitico que estaba al lado de su padre mientras tenía las colecciones de música, los tacos de Betamax con los conciertos. El YouTube de los 80 fue tu casa. Y además, tu mamá, cocinera, bailarina, me gustaría saber un poco esos platos que recuerdas de la infancia que te marcaron profundamente. Es decir, cuando uno piensa en la niñez, de pronto no piensa en el brócoli, de pronto no piensa en las ensaladas, sino que piensa en las papas fritas. Pero, ¿qué pasaba en tu casa, en tu hogar cuando eras niño con la comida? Bueno, pues imagínate crecer en la casa de una madre cocinera. Digamos que tiene pros y contras, ¿cierto? El pro era que, pues imagínate, toda la comida tenía siempre mucho gusto, ¿cierto? Pero el contra era que mi madre no me podía como enseñar porque era como algo totalmente, totalmente como dentro de ella, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cucharaditas de esto? No, eso como que mueven las manos y eso sale y uno es como, ¿cómo hacía, cierto? Entonces, están las dos cosas, pero recuerdo mucho como los platos, los platos, digamos, tradicionales, como los fríjoles, la lenteja, ¿cierto? Las ensaladas, todas las ensaladas y las preparaciones de los pescados. Mi madre era muy especialista en la preparación de pescados y las salsas. Entonces, recuerdo que siempre, pues, no todos los días, pero sí se hacían como a veces unos pescados muy ricos en mi casa. Cresco en ese Juanchito que preguntas, ese Juanchito Cusumbozolo por ahí en una casa gigante llena de videos. ¿Tenías afro? Tenía afro, siempre, siempre he tenido el despeluque. Pero recuerdo mucho momentos como un miércoles, un miércoles, un jueves y recibir una llamada por El Fijo donde llamaban a mi padre agrupaciones como el Combo de las Estrellas o el Grupo Nietzsche o Caneo o el mismo Fruco de, hey, terminamos una grabación, son las una de la mañana, estamos en el estudio, vamos para tu casa a escuchar música. Y de una mi papá, teniendo que trabajar al otro día clase en la Universidad Nacional a las ocho de la mañana, se levantaba, mi mamá todo lo que había en la nevera lo metía a una, porque los músicos siempre tienen hambre. Entonces mi madre todo lo que tenía en la nevera lo metía en una olla y llegaban estas personas después de jornadas de grabación, de hacer los éxitos de la música tropical de la ciudad, llegaban a escuchar música, a comer y a tomarse tal vez algún trago, pero era más desde la tertulia, no era como la fiesta, sino de celebrar en un lugar agradable. Y con la comida. Y con la comida, que mi madre siempre estaba ahí presente, yo siempre recuerdo como esas bandejas de comida y con mucho amor y mi casa siempre era así, con las puertas abiertas. Lo normal era que ese niño lo dejaran dormir porque tenía que ir a quinto de primaria, a sexto de bachillerato, pero mi papá me despertaba, Juanchito, venga que vienen unos músicos muy importantes, venga, venga, para que los conozca y sientes ahí que ellos dicen cosas. Y imagínense, así con la cobijita escuchando a los maestros. Hablemos un poco de quién cenó en tu casa en esas tertulias, porque yo sé que en algún momento, por información que me pasan por acá, por el interno. Omar Aportuondo, Selena y Reutilio. Recuerdo mucho de una picada con chicharrón que le hicimos al grupo Iraquere, a Chucho Valdés. Recuerdo a Chucho Valdés comiendo, también Gonzalo Rubalcaba, cubanos, y ya como los músicos colombianos, Diego Galé, Fruco, Jorge Cotes, del jazz también, Justo Almario. O sea, para mí es todos los músicos y todos, hoy ya después de años, eso sucedió hace 40, 30 años, aún recuerdan eso. Ey, esas noches que se hacían en tu casa. Vos estabas muy chiquito, vos estabas muy chiquito. Pero esas noches de tertulia, de comida, y quedaron como en el corazón. Es algo muy bonito que siempre las personas recuerdan mi casa como un lugar totalmente amable con las personas. Hay muchos momentos de tu vida antes de irnos con la receta, porque te queremos ver cocinar, a ver, pues porque ya sabemos que hay la ciencia de Juancho, mucho café, pero no sabemos de comida qué, si tiene buena sazón, si se va a ver bien. Pero hay momentos de tu vida que empiezan a conectar cosas bonitas. Momentos como cuando estabas muy pequeño en una orquesta, y pues básicamente te llevaban, pues obviamente no tenías cédula, no tenías nada, incluso tenías que estar en el colegio el otro día y te acostabas en el bar a dormir mientras tanto. Momentos como estar en Cuba creando un sueño y cocinando un sueño, porque en realidad se estaba cocinando un sueño. Momentos como recibir un Grammy, ¿cierto? Momentos como estar con tus amigos y tener una familia construida, que es Merlin Producciones. Yo quiero saber esos momentos salados, dulces, agridulces, picantes. Contame un poco cuáles son los que tenés como en la memoria cuando te los menciono así rápidamente. Vale, bueno, creo que el plato de mi vida siempre ha sido un plato increíblemente rico de comer, ¿cierto? Siempre me lo comería, siempre, si volvieran a hacer, me comería el mismo plato. ¿Qué plato podría ser? Yo creo que es como un plato como comida tailandesa. Pero redondo, eso, pero también como con todos estos sabores que tiene la comida oriental, ¿cierto? Picante, porque aquí no hay temperatura media, se vive la vida al máximo. Pero es muy bonito como lo acabas de comentar, ¿cierto? Siempre, por ejemplo, estar logrando desde la música, hacer música, digamos que tengo siempre esa combinación de ser un músico de academia, de música clásica, pero también tener el lado de la calle, de la salsa, de la música tropical, y precisamente los dos Grammys que tengo muestran eso. Es un Grammy de música clásica y es un Grammy de cumbia. Es casi antagónicos esos dos. Y todo lo que se ha logrado, ¿cierto? Pues las tristezas creo que, o esos sabores amargos, sino que nunca los he pensado como que es algo como amargo y que se deja a un lado, ¿no? Es un poco como más como cuando uno prueba, generalmente el amargo es algo muy saludable para el cuerpo. Yo no sabía eso. ¿El cacao? El cacao, pero por ejemplo la penca sábila, cuando uno que la penca, uy, ¿qué es ese sabor? Pero es algo totalmente saludable para el cuerpo. Y yo creo que las situaciones amargas que me han pasado en la vida tienen que ver con lo mismo. Son situaciones que, como, uy, ¿qué es eso tan maluco? Pero que te hacen muy bien, ¿cierto? Y definitivamente pues tienen que ver con momentos de enfermedad, porque una cosa súper importante es que el artista pues siempre está luchando contra su integridad física. Es casi un ataque. Por eso hemos visto mucho en la historia que se vuelve casi un cliché de que el artista muere. Muere joven porque no se cuidó, ¿cierto? Entonces, digamos que ese reto se sigue viviendo y he tenido momentos amargos donde la vida me dice, un momento, la música o usted mismo como la vida, ¿cierto? Y son momentos difíciles porque uno siempre escoge la música. Total. Más que la misma vida. Sí, sí, sí. Pero... Porque es la vida. Porque es la vida, ¿cierto? Entonces, han sido momentos amargos de mucho aprendizaje y realmente las frustraciones siempre las hemos tomado de manera positiva. Todos los obstáculos que son construir un grupo musical que está en contra de la corriente, que nadie cree en eso y de un momento a otro se convierte en uno de los proyectos más importantes de la historia de esta ciudad, de Medellín, de Colombia, que ha llevado la música a más de 40 países alrededor del mundo. Son momentos totalmente... son sabores totalmente especiales. Es como si nos estuviéramos comiendo el postre todo el tiempo. Ah, el postre. Pero se me está adelantando el postre. Yo ya tengo hambre y me gustaría ya verte cocinar. Vamos, vamos a ver. ¿Tienes susto? Todo el susto. Sí, mucha expectativa. Recuerden que soy pianista. Esta es la receta del ñoño más ñoño y esta es su hermosa cocina. Este es el escenario que Juancho Valencia tendrá el día de hoy. Bueno, puedo decir que mi manera de cocinar no tiene un estilo definido. Son simplemente sabores y cosas que he aprendido recorriendo el mundo, pero precisamente por estar recorriendo el mundo no he podido dedicarle mucho tiempo a la cocina. Precisamente estoy siempre en aeropuertos, hoteles y los alimentos que se dan en las giras, en los conciertos. Entonces es algo que nunca he tenido el tiempo, pero he aprendido detalles para tener una buena alimentación. Entonces precisamente por eso, más que pensar en un plato rico, he aprendido a mejor hacer una medicina. Siempre pienso la comida como una medicina, que es lo que me va a tener sano, lo que me va a tener saludable, lo que me va a alimentar y lo que me va a nutrir. Bueno, vale la pena también contarle a todas las personas que soy hijo de una cocinera. Mi madre fue cocinera, chef profesional y bailarina profesional. Y precisamente son las dos cosas que más mal hago, bailar y cocinar. Eso dice mi mamá. Fui 10 años vegetariano, solamente comiendo vegetales. Uno de los retos más difíciles en las giras y por ejemplo giras en países que es muy difícil ser vegetariano o en ciudades que es inimaginable ser vegetariano. Que tu alimento sea tu medicamento. Bueno, vamos a meterle estos ingredientes al arroz, cúrcuma, ajo, también un poco de curry y de pimienta cayena. Totalmente desinflamante y también antibióticos naturales. ¡Qué rico! Así arroz. Esto se está cocinando. Esto es exactamente igual a un estudio de grabación. Cuando uno está tomando las canciones, está grabando los instrumentos, está la conga, el bajo, la guitarra. Y se está cocinando. Es algo que requiere de tiempo. No hay camino corto. Solamente el tiempo lo dirá. ¡Mi Ave María! ¡Mi Ave María! Quería contarles que yo tengo ciertas condiciones médicas y eso me exige tener una dieta perfecta todos los días. Y quería también comentarles que todos de Puerto Candelaria, todos mis compañeros de trabajo de la banda musical, pero también todo el equipo de Merlin Producciones, nuestra casa disquera, todas las personas se han sincronizado a los hábitos alimenticios míos. Es una muestra de amor totalmente grande, pero también es una muestra de amor de camaradería. Y puedo decir orgullosamente que todo el equipo de Merlin Producciones y de Puerto Candelaria comen tan bien como yo. Vamos a hacer las virengenas apanadas, que es el, digamos que es la parte más fuerte del plato. Y eso en la música es el coro. O sea que es como la parte esencial. Es lo que queremos que quede en el paladar de las personas. O que quede en el oído. Entonces para mí siempre el plato fuerte o la parte más contundente de la receta es el coro. O en este caso, berenjenas apanadas. Listo. Estamos llegando al final. Listo berenjenas. Listo arroz. La ensalada. Por aquí ya la ensalada. Voy adelantando. Y ya estamos a punto de publicar esa canción. No sé si se percataron de algo, pero no suena a nada. Mi casa es un templo de silencio. Casi que está prohibido poner música en esta casa. Pero me imagino que todos ustedes cocinan con música a todo taco. Pero yo no. Silencio. Espinacas en sanduchera. Jajai, jai, jai. Tarán. El resultado final. Tenemos un arroz con verduras, berenjenas apanadas, aguacate, espinacas en sanduchera, ensalada. Todo rico para comer en la noche, para descansar y para, lo más importante, para alimentarnos y cuidarnos. Que la comida sea tu medicamento. Vamos a comer. Juancho, no sabía esos gotes tremendos para cocinar. Es que ese arroz quedó con buen color. Me gusta. Se ve bien. Bueno, pues, no, 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 no. La magia de la televisión. Bueno, no. Una colorización. Una colorización. Eso, perfecto. Pero, bueno, no, básicamente, no sé hacer muchos tipos de comidas, pero sí me concentro en que en la que haga, pues, me quede bien. Y lo más importante, que siempre lo enfatizo, es que cumpla los valores nutricionales, ¿cierto? Como que, es lo mismo, siempre, cada acción que yo hago en mi vida, trato de que sea positiva, ¿cierto? ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar, obviamente, en una receta como esta, como la que acabamos de ver, o como otras que preparas? Y el ingrediente que no falta en tu música, porque hay sellos característicos. Cuando yo te escucho y te veo tocar el piano, hay unos ademanes y unas figuras que, no sé, podría uno hacer una metáfora con los mismos cocineros a la hora de voltear el sartén o mover la cuchara, o un futbolista hacer una gambeta. Hay movimientos tuyos que son Juancho Valencia. Sí. ¿Cuáles son esos ingredientes que están en la música y también ingredientes que no pueden faltar en tu comida, en tus preparaciones? Bueno, creo que con la analogía del futbolista, del cocinero, del chef, es la sorpresa. Creo que eso es la magia de todos, poder cambiar la realidad, ¿cierto? Como un poco tú crees que el mundo va hacia una dirección y hay unas personas que con su obrar te están mostrando que no, que no necesariamente, ¿cierto? Como la gambeta, ¿cierto? Es como, hey, pero ¿por qué pasó eso? Entonces, siempre quiero en la música que haya ese ingrediente que tú en la primera cucharada digas, hey, ¿qué pasó ahí? Esto no debería estar acá, pero está y funciona, ¿cierto? Entonces, el factor común de toda mi música, sin importar si es música clásica, si es salsa, si es urbano, si es jazz, si es cumbia, es siempre buscar algo que te sorprenda. Y tú tienes en una canción tres minutos, cuatro minutos, para darle algo que sorprenda a las personas, ¿cierto? Tienes el riesgo de que hay personas que no les gusta experimentar nuevas cosas, ¿cierto? Pero poco a poco, a partir del amor, uno empieza a decirle a las personas, dame la oportunidad, proba, primero proba y después me decís, ¿cierto? Y es un poco como el ejercicio de construir una marca y un territorio musical como el que hemos creado con Puerto Candelar y Merlin Producciones. Es un poco dándole a las personas esa posibilidad de, ven, por solo tres minuticos se escucha esto, ¿cierto? Y yo creo que ese es como el principal ingrediente, siempre sorprender a las personas. Dame la oportunidad, Mancho, dame la oportunidad, ¿cuál es el plato o por lo menos el ingrediente que no toleras? O sea, que no te gusta, pues por ejemplo en mi caso la papaya, no puedo con la papaya. Ya. No puedo, no puedo, y lo he intentado, pero ¿qué es lo que no toleras en la comida? Sí. Y es muy difícil preguntarte esto a vos, porque yo sé que sos tolerante con la música, pero en la música, ¿qué no toleras? Bueno, qué buena pregunta. Creo que, a ver, ¿qué no tolero? Soy realmente muy tolerante. Tengo un umbral del dolor muy alto. Pero podría decir que, ay, que no tolero. Corten. Por ejemplo. No, mentiras. Cuando, cuando cantan el cumpleaños, a mí me da algo, porque siempre hay muchas tonalidades diferentes. Ajá. Entonces hay como una disonancia que es hermosa porque hay felicidad por el cumpleaños, pero no tolero que canten el cumpleaños, por ejemplo. Bueno, pues, eso está bonito. No, sabes, para mí como la música se convierte en algo muy profundo, casi, casi espiritual. Creo que lo que no tolero es todo lo que está alrededor de la música. Eso es importante para decirlo, ¿cierto? Y tal vez eso mismo está en el alimento o en la comida. ¿Qué es lo que no tolero de un plato? ¿O qué es lo que no tolero de la música? En sí no es el plato. En sí no es la música. Es por qué se está haciendo. ¿Cuál es el interés de ese plato? ¿Cierto? ¿Cómo así que esa persona solo está pensando en vender y en vender, en vender ese plato o ese alimento o ese producto y no está pensando de ver, tal vez eso le puede hacer daño a los niños o tal vez eso le puede hacer daño a una persona, ¿cierto? Entonces creo que, y eso mismo me pasa con la música, como que la música es, la música no tiene moral, ¿cierto? La música no está bien hecha, no es mala, es lo que hacemos con ella, ¿cierto? Entonces, en ese mismo orden de ideas, no tolero la música que es como, hey, pero esa canción realmente puede hacerle un daño a una persona o puede generar un impacto negativo en una sociedad, ¿cierto? ¿Cómo así que las personas, los cocineros que hicieron esa canción no les importa? ¿Cómo así, cierto? Entonces, digamos que ese es mi nivel de tolerancia y precisamente, pues, las comidas procesadas un poco, hay una exaltación muy fuerte sobre la comida procesada. Los químicos. Los químicos, los niños, el rigor, o sea, los niños se les está invitando siempre a comer muy mal, ¿cierto? No en sus casas, pero ellos salen al mundo y el mundo entero les está diciendo que coman mal, ¿cierto? Y eso mismo nos sucede a nosotros con la música, como que tú puedes tener espacios controlados, pero el mundo entero está dirigiendo a que no le des la oportunidad a músicas que sean más positivas para tu vida. El plato que te falta por construir, por cocinar y la canción que te falta por componer. Bueno, el plato que te falta algún día espero hacer un pescado como el de mi mamá, pues, por lo menos. Y la canción que me falta por componer, todas. Es impresionante. Entre más canciones haces, te das cuenta que faltan más por componer, más historias, ¿cierto? Digamos que un ingrediente que siempre ha estado presente es la pregunta por Colombia, entender qué es Colombia, ¿cierto? Qué significa ser un colombiano, por qué reímos de esa manera, por qué lloramos de esa manera, por qué nos quitamos la vida de esa manera, por qué amamos de esa manera tan incontrolada también, ¿cierto? Tan descontrolada, y eso es una pregunta que siempre es transversal en toda mi música, pero cada vez se te aleja más, cada vez que vas hacia ella es como la sombra, cada vez que quieres ir a tocarla se te va un paso más hacia allá. Entonces espero que en el transcurso de mi vida cada vez encontrar esa esencia de lo que es Colombia cada vez sea más cerca. Juancho, ¿y el postre? ¿Postre? ¿Cuál es la cereza que le pondrías a ese pastel? Sobre todo pensando como en los sueños, como que uno culmina cosas, ¿cuál es ese sueño que quieres tener? Bueno, el sueño trasciende, trasciende realmente de la música y para mí el sueño fundamental es que en Colombia no le demos la oportunidad a los jóvenes de vivir, ¿cierto? Pues para mí el sueño va más allá de la música, es tener una sociedad en paz, ¿cierto? Es muy doloroso durante toda mi carrera ver músicos jóvenes con un talento musical que podrían ser los más grandes y desaparecen en una riña, en una pelea, en un conflicto armado totalmente irracional e innecesario. Entonces, para mí realmente, si me dices como, bueno, Juancho, ¿cuál es esa cereza? Pues la cereza es que ojalá mi trabajo, aparte, por medio de la música, que es lo que sé hacer, construya un poco de paz en nuestro país y en nuestra región, porque creo que ya vale la pena hablar, el discurso es más sobre Latinoamérica. Bueno, un gran arroz, obviamente con buena sazón, con buen sabor, con buen picante, con vegetales, con una preparación divertida, graciosa y amorosa. Y además la vida artística de un personaje que adoramos, que queremos, que admiramos, que es nuestro querido ñoño musical, Juancho Valencia, Juancho, gracias por estar en la receta de Confenalco. Diego, muchas gracias a vos, muchas gracias a Confenalco por la invitación y a todas las personas que estuvieron viendo este momento divertido de música y cocina. Y recuerden que vamos a tener muchos más personajes en la receta a través de nuestro canal de YouTube, como Confenalco Antioquia y también toda la información www.confenalcoantioquia.com Hasta una próxima receta y, bueno, que tengan buen apetito. ¡Gracias!